Ahora llega el Compa Negro. Yo le canto a todas las mujeres porque la música es la llave del corazón. Sé que no quieres y que esto no ha terminado. A mí me transmitiste absolutamente toda la canción. Te doy el pase, me encanta. Estoy trabajando con mi voz y el sentir y entender más las canciones. Y en esta noche voy a conseguir mi pase a semifinales. Y tengo talento, mucho talento. Su español está para afuera, pero cantando sorprende a todos. Él es el Compa Negro. Sí señor, yo soy la mazo, soy hijo del licenciado de Culiacán y mi gente. Se ha pretenido el respaldo de esto porque me pusieron. Les agradezco ese ingreso. Yo vivo para la gerencia y a mi padrino respeto. Papo con papo, él se paga y lo ha venido aplicando. Tengo buenas amistades y siempre lo ha comprobado. Es un hombre de palabras, de la familia un hermano. Me refiero a algunos hijos que traen la pistola, la cinta. A mí me gusta la fiesta, parecían las presas. Que en Culiacana, Guadalajara, Arla Lavanda, A vos celadas, me pesé paga. Y que a mi gente no le parte nada. Si me acompañan los plebes, asegurado. Pues siempre vienen bien ensillado. Las calles arden, yo soy Arleta. Y para mi gente, el mire desesgado. Muchas gracias. Una vez llorado, hoy tengo algunos pendientes. Pues soy muy enamorado y se tratará a las mujeres. Me gusta ser respetado. Es fruto de sus encantos. Bien los recuerdo en el rancho. ¡Ay, ay, ay! ¡Te amo, te amo, negro! ¡Una chica más, variante! ¡Chica más, variante! Hoy no anda chica más, variante. Hoy anda a Juariao Machín. Hoy anda... La mera, neta, bien perrón. Pero esta noche caminaste muy rápido y no lo habías ensayado así. De repente empezaste a hiperventilarte y al rato ya estabas jalando aire y eso es una falta de ensayo. Calculaste mal, brother. Calculaste mal, carnalito. No te lo digo. ¿En serio? Really, brother. Soy afroamericano. Cantando corridos. Y bien guapo, ¿qué más quiere? No justifiques tus fallas diciendo es que yo soy afroamericano. Es que nadie te está obligando a que te metes aquí. Te metiste porque quisiste. Entonces, la verdad, compañero, olvídate de que vas a sorprender nada más porque no perteneces naturalmente a los que cantan regional mexicanos. Yo solo quiero hacer una petición. Quiero que Chupitos venga y le traduzca el todo lo que le acabas de decir. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mami? Es que le está decidirse una bola de letanías, este, don B. Pega y él no entiende ni más palomas. Quiero que tú names. No, 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 no. No, 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 no. Perfect, perfect. Páquetación, tú. ¿All right, baby? Good day. Bueno, si tú vayas. Está listo el pompa negro para el... No, está. Hoy hasta veces que me ponga de color. ¿Me lo puedo llevar? Diles bye-bye. No, 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 tampoco. See you, compañero. Thank you guys, thank you. Perfect, compañero. Thank you. Thank you, be black. Come on, honey. Come on, honey. ¿No me ha gustado? ¿No me ha gustado?